Hola, buenas tardes. Darles la bienvenida otra vez a esta sesión de tarde del Congreso por la Parálisis Terebral. Esto es el taller de la importancia de la nutrición y que va a constar de tres ponencias. La primera a cargo de Beatriz Zulueta, dietista-nutricionista que ha estado trabajando cuatro años en el Hospital Bar de Euron de Barcelona y posteriormente tres como becaria en el departamento y ejercicio infantil del Hospital Las Cruces de Bilbao. Actualmente ejerce gran parte de su labor profesional en una consulta privada como dietista-nutricionista. Y nos va a hablar del seguimiento fondestructural y valoración nutricional en pacientes pediátricos. Un gran aplauso. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias Alberto por la presentación y muchas gracias por tener la oportunidad de estar aquí para contaros el proyecto que hemos empezado. Vamos a ver. En este proyecto que apenas acaba de comenzar participan tres entidades. La empresa de nutrición médica Nutricia, la división de Aspace en Guipúzcoa y el servicio vasco de salud, Osaquidecha, el hospital de Donostia con el servicio de neuropediatría y el servicio de gastroenterología infantil. Es un estudio, proyecto que le estamos cogiendo bastante cariño, aunque no ha hecho más que empezar, pero bueno, la preparación ha llevado bastante tiempo. Y lo hemos titulado seguimiento pondoestatural, ponderal y estatural, seguimiento de peso y talla y valoración nutricional en pacientes pediátricos en Aspace en Guipúzcoa. La idea del estudio parte de Yosu, un trabajador de la empresa Nutricia, que en su labor diaria y demás va leyendo que los problemas nutricionales en la población, parálisis cerebral infantil, muchas veces están infravalorados. Y además, otro de los motivos importantes es que en España apenas hay datos del estado nutricional de esta población. O sea, no sabemos cómo están nutridos los niños con parálisis cerebral en España. Están bien nutridos, están desnutridos. Entonces, bueno, pues planteamos este estudio. Antes de poner en marcha el proyecto, lo que hicimos es elaborar un formulario para hacer la valoración nutricional y en dicho formulario tenemos en cuenta datos para ver si los niños están bien nutridos, es decir, el peso, la talla y demás. Y además valorábamos si existía una sospecha de disfagia, problemas a la hora de tragar o de reflujo gastroesofágico, entre otras cosas. Nosotros no hacemos una intervención, es decir, hacemos una valoración. En caso de que salga positivo, que hay una desnutrición o una sospecha de disfagia, por ejemplo, remitimos a los pacientes al hospital y es allá donde vuelven a realizar una valoración o una intervención ya en función de lo que los médicos consideren que es necesario. Los problemas de alimentación en la parálisis cerebral son, bueno, son multitudinarios y están muy relacionados con el riesgo de malnutrición. Bueno, a mayor afectación motora hay mayores problemas de alimentación y estos van desde que a veces las ingestas, o sea, el tiempo de la comida es muy prolongado, pues es de 45 minutos o más tiempo para terminar una comida, que muchas veces, pues también dependiendo de la etapa o del grado de función motora, hay muchas dificultades para tragar, para masticar, para manejar el vuelo en la boca. Esto hace, pues bueno, que las comidas sean muy largas, que otras veces también hay vómitos a lo largo de las comidas. Bueno, en definitiva, todo esto hace que el aporte nutricional muchas veces es limitado, es decir, el niño con parálisis cerebral ingiere pocos nutrientes, pocas calorías, pocas proteínas y vitaminas y minerales y favorece un estado de malnutrición. Este estado de malnutrición, a su vez, bueno, genera un estado de salud, el estado de salud de la persona en general, pues es deficiente, con un peso bajo, un desarrollo también deficitario y unas reservas de grasa corporales, pues más bajas de lo que deberían de ser. Se cree. Decíamos, acabo de decir que la afectación nutricional va muchas veces en relación con la afectación motora. Supongo que conocéis este sistema de clasificación de la función motora, que es el Gross Motor Function Classification System en inglés, pero bueno, tanto da. Se clasifica la función motriz en cinco niveles y, por ejemplo, por decir así un par de cosillas, aquellos que están en el nivel 1 son personas con parálisis cerebral que no tienen problemas de movilidad y, en estos casos, la necesidad de apoyo nutricional o de intervención nutricional asciende hasta un 2%. Pero, a medida que la función motora está más afectada, pues las necesidades estas de apoyo nutricional son mayores, llegando hasta un 42% en aquellos que están en un nivel 4 y hasta un 90% o incluso más en aquellos que, bueno, pues que tienen que ser transportados, ¿no?, o que tenemos que ser transportados en una silla de ruedas. Por tanto, bueno, la desnutrición en los niños con deterioro neurológico, como era la parálisis cerebral, está asociada a múltiples factores de riesgo. Ya hemos dicho que hay un retraso del crecimiento, pues del peso, de la talla y también del desarrollo del niño. Hay un riesgo aumentado de deficiencias nutricionales, pues se ingieren menos cantidad de alimento, menos calorías, menos vitaminas y minerales y, por tanto, también el siguiente punto que sería que hay un riesgo aumentado para fracturas de huesos, si, bueno, en el caso de consumir, pues menos calcio, menos vitamina D y, además, con problemas de movilidad, pues los huesos son más débiles y es más fácil que sucedan las fracturas. Hay una menor capacidad de interacción con el medio y esto, pues dificulta, pues tanto las actividades que son como de juego, como a la hora de la rehabilitación también. La función pulmonar también, que es peor, pues también hace que haya un mayor riesgo de infecciones respiratorias. Todo esto favorece que haya un número de ingresos hospitalarios y una mayor tasa de mortalidad. Por tanto, se considera que el soporte nutricional debería de ser una parte clave en el manejo del niño con deterioro neurológico o con parálisis cerebral. Vamos a ver, después de este rollito inicial voy a contar un poquito del proyecto que nos traemos entre manos. Vale, apenas tenemos resultados porque hemos empezado hace poquito. Ha empezado en marzo de este año y la primera parte es, bueno, entre marzo y mayo de 2016. Ya hemos dicho que participa en tres entidades, Nutricia, de la que parte la idea, una empresa de nutrición médica, Osaquideta, que es el Servicio Vasco de Salud, y ahí en el punto de arriba faltaría la división a espacio de Guipuzca, pero bueno, por alguna razón ha desaparecido esa imagen de la diapositiva. Bueno, por un lado nosotros elaboramos el formulario de valoración nutricional para hacer las valoraciones nutricionales y en ASPACE lo que hicieron fue hacer una selección de los niños que tenían ellos, que con, bueno, qué selección o en base a qué hicieron la selección, pues a ver qué niños se beneficiarían de dicha valoración nutricional. Pues aquellos que tenían una afectación motora mayor, ¿no? Porque ya hemos dicho que serán los que tienen mayor riesgo nutricional. Entonces, bueno, pues hicieron una selección, se enviaron unas cartas a los familiares y a los tutores y aquellos que estaban interesados en participar, pues se enrolaron en el estudio. Hasta ahora hemos valorado a 21 niños. Bueno, es un servicio voluntario, evidentemente, y es gratuito para las familias de ASPACE y hacemos tres valoraciones. Se hace una visita inicial, que sería la visita cero, y es lo que tenemos hecho hasta ahora, no hemos hecho por ahora nada más, y luego se vuelve a hacer una visita a los tres meses y otra a los seis meses. En las tres visitas lo que valoramos, valoramos lo mismo, pues el peso, la talla, y además luego ya veremos la hoja de recogida de datos en qué consiste. Tanto, bueno, si en cada una de las visitas, si identificamos un problema nutricional, es decir, que hay un estado de malnutrición o problemas a la hora de deglutir, pues en las conclusiones que elaboramos al final del formulario, pues indicaríamos esto, pues que el niño tiene un bajo peso para su edad y sexo, ¿no? Y se recomendaría que consuma más calorías, si no merienda, pues introduciendo una merienda, ya puede ser a través de alimentos naturales o a través de suplementos nutricionales. Eso ya sería, lo elegirían los médicos después, ¿no? Hacemos una conclusión y una recomendación, quizás. Se comenta con las familias y se les recomienda que acudan al hospital, donde realizarán probablemente otra valoración o no, o directamente harán una intervención. Aquí tenemos la hoja de recogida de datos o el formulario que utilizamos para hacer la valoración nutricional. Bueno, en la parte de arriba, pues incluimos la fecha, el nombre del niño, fecha de nacimiento y la etapa de desarrollo motor. Casi todos los niños estaban en un grosmo, cuatro o cinco. Es decir, tenían una movilidad bastante reducida. Recogíamos datos, ¿no? Pues tanto en la cero, en la tres recogeremos, y en la seis también recogeremos, el peso. La talla. Creo que en ninguno de los 21 casos pudimos medir la talla del niño poniéndose de pie. Entonces, utilizamos una medida que es la altura de la rodilla, que se mide desde el tobillo hasta la rodilla. Y después se utiliza una fórmula matemática y de ahí se estima la altura del niño. Pues el peso, la talla, calculábamos el índice de masa corporal y estos los colocamos en las curvas de peso y talla para niños con parálisis cerebral. Así veíamos en qué percentil se encontraba, si estaba bien nutrido o había un riesgo de desnutrición o estaba desnutrido. Bueno, seguíamos con la valoración, la circunferencia del brazo, área muscular, para ver un poco la masa muscular y demás. Y luego hacíamos unos cuestionarios con los que valorábamos la sospecha de disfagia o de reflujo gastroesofágico. También valorábamos la necesidad de una intervención nutricional. Entonces, aquí tenemos el cuestionario que utilizábamos, que es muy sencillito, para ver si hacía falta una intervención nutricional. Consiste en cuatro preguntas y una única respuesta positiva a cualquiera de las cuatro preguntas ya sería indicativo de que o hay un problema de devolución o el niño necesita una intervención nutricional o un apoyo nutricional. Preguntábamos a la persona que en la espacia alimenta al niño cada día, que normalmente suele ser la misma persona. ¿Cuánto tiempo tarda en darle de comer? ¿Qué tarda más de 30 minutos? Pues ya sería un signo de alarma. Si el momento de la comida es estresante para el niño, para la persona que la alimenta, para el cuidador o para ambos. También si es positivo, signo de alarma. Si no, pues nada. Si estaba ganando peso, adecuadamente. Y si existía algún síntoma respiratorio durante la comida. Si aumentaban las toses, si había ahogos o sibilancias y demás. Bueno. Con estos signos evaluábamos la sospecha de disfagia o de reflujo gastroesofágico. Sospechábamos que podía haber disfagia si, durante o tras la comida, el niño tosía más de lo habitual, se atragantaba, sudaba, se fatigaba demasiado y sospechábamos de reflujo si mostraba que le dolía, si se mostraba irritable, si rechazaba la comida o salivaba más de lo habitual, etc. Considerábamos que el niño estaba estreñido si realizaba menos de 13 posiciones semanales o necesitaba laxantes para hacer de vientre. Bueno, y así, pues íbamos completando nuestro cuestionario o nuestra hoja de recogida de datos. Valorábamos también, pues, o apuntábamos si en el último año el número de ingresos hospitalarios que ya había tenido, en fin, y que no fueran para pruebas médicas o demás, que estuvieran relacionados probablemente con problemas respiratorios o con neumonías. Y después, ahí abajo, en la parte blanquita de abajo, pues elaborábamos la conclusión del tipo, pues el niño está bien nutrido, vale, pues el pliegue tricipital está en un percentil adecuado o el peso y el IMC también, vale, pues está bien nutrido, pues en un principio no necesitaríamos ningún soporte nutricional. Hay una sospecha de disfagia. En esa situación, pues, se informaría a los padres, se remitiría al niño, al hospital, para que hicieran una valoración. En el hospital sí que hacen pruebas específicas, ¿no?, pues para valorar la disfagia o el reflujo, pues una videofluoroscopia o una pechimetría que nosotros en la espacio ahí mismo, pues no íbamos a hacer. Y luego, bueno, pues en caso de que el niño estuviera desnutrido y pensáramos que necesitaba ingerir más calorías, ya podía ser a través de alimentos naturales, como he dicho antes, o a través de suplementación nutricional, que si comía por vía oral, pues sería un batido vía oral y si estaba llevado a una sonda de gastrostomía, pues se utilizaría un suplemento para la vía enteral. Muchos niños ya, antes de que nosotros fuéramos allá, ya tomaban suplementos nutricionales y la mayoría utilizaban espesante para consumir los líquidos. Entonces, bueno, pues hasta ahora hemos hecho la visita cero. Todavía no hemos hecho el control, que sería la visita tres, ni el control posterior, que sería la visita seis. Pero bueno, pues hasta ahora tenemos los siguientes resultados. Hemos visto que tanto la disfagia como el reflujo y el estreñimiento son muy frecuentes en la población con parálisis cerebral. Que de los 21 niños que valoramos, 8 de ellos estaban bien nutridos. Es decir, un 38% estaba bien nutrido y un 62% no estaba bien nutrido. Que más de un tercio tenía problemas a la hora de tragar. Y que tres de los 21 niños ya, bueno, era alimentado con una sonda de gastrostomía. Ya que estamos hablando de, bueno, pues la alimentación a través de una sonda de gastrostomía, bueno, debe de valorarse cuando haya, pues, una ganancia de peso reducida a lo largo del tiempo y que previamente ya se hayan hecho otras intervenciones nutricionales y no conseguimos que el peso se estabilice o comience a ganarse peso. Cuando haya una disfagia orofaringea con mucha sintomatología respiratoria. Si hay un alto grado de afectación motora y evidentemente otra sintomatología. Y cuando hay neumonías o enfermedad pulmonar de tipo crónico. Bueno, aquí tenemos el País Vasco. Por ahora la idea es hacer el estudio este en la provincia de Guipúzcoa. Hemos empezado en San Sebastián. Creo que quizás este mismo mes ya haremos la valoración a los tres meses, que en vez de tres será igual cuatro o cinco meses. Pero bueno, eso no tenía problema. Ha estado el verano de por medio. Y creo que simultáneamente empezaremos también a hacer el estudio o a llevar a cabo el proyecto en otro centro de espacio de la provincia. Y bueno, pues esto es todo. Espero que más adelante podamos contar, ya sea yo u otra persona, pues los resultados obtenidos. Muchas gracias por su atención. Aplausos. Bueno, antes de continuar, que se me ha olvidado antes, presentarme brevemente. Soy Alberto Aranados y soy graduado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y representante de Espacio en la Comisión de Accesibilidad del CERMI. Y dicho esto, vamos a la segunda ponencia a cargo de María José Aliaga, que es en la actualidad director del Centro del Día y Residencia Ramón y Cajal y el Colegio Virgen de Oreaga, de Aspace, Navarra. En esta entidad también ha ejercido diversas responsabilidades, como la dirección del Centro Infanta Elena o la dirección comercial del Centro Especial de Empleo. y es miembro del equipo directivo de Aspace, Navarra y responsable del proyecto transversal de esta entidad de nutrición y puesta en marcha de texturizados. Un aplauso, por favor. ¿Se me oye algo? No me se pone ni el pinganillo. Ella nos va a hablar de recetas adaptadas y trituradas con mucho gusto. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se me oye? ¿No? ¿Me he echado la mano? ¿Se me echó la mano? ¿Ahora? ¿Sí? Bueno, como veis no soy una experta en hacer charlas ni en ponerle pinganillos. Bueno, yo estoy un poco aquí para hablar de la experiencia de Aspace, Navarra en el proceso que hemos tenido de hacer texturizados. La comida texturizada, ya habéis visto, yo no soy una experta ni en nutrición ni en nada de estas cosas, ¿no? Pero sí que nos planteamos, pues, un objetivo en Aspace, Navarra que era que aquellas personas que estaban comiendo en turmis o que tenían problemas de deglución habíamos oído hablar de una dieta texturizada y empezamos a implantarla. Voy a empezar con un vídeo que sería como la fase final. Nosotros hemos conseguido un poco texturizar todo el menú basal pero esta es la fase final que es la fase de texturizar aquella parte también social que son los bizcochos de los cumpleaños, las gominolas y demás. Imagínate, solo por un momento, ¿qué sentirías si nunca hubieses probado el sabor de una gominola, de un bizcocho casero o de una tarta de chocolate? Pero vamos más allá. Imagínate, ¿qué sentirías si encima de no haberlo probado nunca te das cuenta de que todo tu entorno lo hace continuamente? Es más, esos alimentos suelen ir acompañados de momentos divertidos, de celebraciones y sonrisas. Pues bien, eso es lo que les ocurre a muchas de las personas con parálisis cerebral y alteraciones afines en su rutina diaria. Así que a veces hay que pararse un momento, observar, sentir y actuar. Sí, aquí. Sí. ¿Todo aquí está? No, 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 no. No, 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 no donos, no, 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 no. ¡Cumpleaños! 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 Yo te cuiden estos. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Dime! 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 ¡Que lo probemos cariño! ¡A ver cómo sabe el bizcocho! ¡Dime! 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 La misma forma de procesar los alimentos tiene cosas muy positivas! Mantenemos el nivel nutricional y la cantidad de comida en el plato. Despertamos el interés por la comida y es una experiencia muy divertida. Los alimentos texturizados son además una gran experiencia multisensorial. Color, olor y sabor han recuperado el lugar que les corresponde en nuestras mesas. El viejo refrán de comer con los ojos, en este caso, tiene un sentido literal. En definitiva, gracias a los textilizados, las personas con disfagia o problemas de masticación pueden saborear y disfrutar de la misma comida que los demás. Paso a paso, construiremos un mundo mejor. Gracias. Bueno, voy a agradecer el vídeo a los compañeros de Aspace de Pérez y de Aspace de Navarra que me han hecho, que si no me matan, han sido ellos los que han hecho el vídeo. Y no os voy a explicar mucho más. Lo que sí que queremos es con esta charla, que no nos va a dar tiempo de explicar todo lo que ha sido nuestro proceso, es invitaros a todos aquí que os aspaces, que queréis sumergiros en esa tarea, que os animamos a hacerlo, a que todo lo que nosotros hemos trabajado y todos los errores que nosotros hemos hecho, pues no los volváis a caer los demás. Entonces, nos ofrecemos un poco a ayudaros. Tal como viene el vídeo, creemos que un proyecto de estos tiene que depender de la dirección general de la Aspace que se quiere interesar. Por eso estoy un poquito liderando este proceso. Cuando son procesos estratégicos, alguien del equipo de dirección, sepamos o no sepamos este tema, somos los que lideramos el tema porque creemos que si no hay un empuje desde la dirección es complicado. Nuestro objetivo, como os hemos dicho, es tener un menú completo texturizado, que es lo que tenemos, que todos los chicos de Aspace de Navarra comieran lo mismo. Y luego, un poco intentar hacer el adiós al TURMIS. Que las personas que toman TURMIS, por todo lo que os hemos comentado, al final es el mismo sabor todos los días, todas las comidas, todas las cenas, toda la vida, pues introducir toda esta parte de variedad. El equipo, es una labor de equipo, es una labor ardua. ¿Qué ha supuesto esto? Ha supuesto que apostar, por eso digo que tiene que ser una apuesta desde arriba, porque hemos liberado a las logopedas de Aspace de Navarra para que pudieran lanzar este proyecto. Entonces, se ha primado más el que pudieran trabajar para un proyecto futuro que las terapias a lo mejor individuales de los chicos que estaban haciendo de manera continua. Pero este tiempo hay que liberarlo porque sin el trabajo de las logopedas, sin el apoyo de las nutricionistas y demás, es imposible lograrlo. Sí que hay que tener en cuenta que para nosotros los texturizados sí que han supuesto un 20% del incremento del coste de las comidas en general. No todo el mundo come texturizados, pero el coste general de nuestras comidas ha subido un 20%. ¿Por qué? Por un lado se ahorra tiempo, porque al final no hay que hacer otras dietas, no hay que hacer los purés, que hacíamos paralelos a la comida basal, sino que hacemos todos la misma comida para todos, luego se mete en las máquinas, se texturiza y se pone los aglutinantes, pero sí que lleva un tiempo y cada vez va a llevar más si queremos presentar esos texturizados de manera que se coman por los ojos. Entonces, todo el envasado individual y demás lleva más tiempo en cocina. También hemos tenido que adquirir realmente lo que hay que adquirir de maquinaria, no es una maquinaria excesivamente cara, nosotros hemos adquirido un par de robots de texturización y un abatidor que enfría las comidas para preparar sobre todo lo que son las ensaladas y los postres. No es una inversión fuerte para algunos centros como Aspace Zaragoza y Aspace Huesca, que han empezado también después de empezar nosotros, pues han conseguido subvenciones, una parte muy fácilmente subvencionable. Pero sí que el coste, y hay que tenerlo en cuenta, que tenemos que ser capaces de asumirlo y de sacarlo de otras partidas presupuestarias. Para nosotros era algo fundamental que las personas de Aspace Navarra comieran mejor, en general todas, entonces se ha hecho una apuesta, pero tiene que haber una apuesta presupuestaria también. Luego, para nosotros ha favorecido mucho tener la cocina en el centro. Aunque sí que habéis visto que de momento lo tenemos subcontratado con una empresa externa, que es Sirigoyen, el cocinar en el centro y que no sea un servicio de catering externo, creemos que ha sido fundamental porque las logopeas han estado metidas en la cocina. Esto no quiere decir que no sirvamos a otros centros. De hecho, nosotros estamos, lo estoy liderando yo porque ya habéis visto que soy la directora de CISUR y la cocina estaba en CISUR, no hay otro motivo. Entonces, de nuestro centro de CISUR se está llevando a otros centros de Aspace Navarra la comida, pero se elabora en el centro. No sé qué es lo que pasará en otros espacios, pero en el nuestro la variedad de dietas, de texturas y demás, alergias, todas estas cosas, hace que llevarlo en un servicio de estono sea casi inviable. Al menos nosotros lo vemos así. Luego, ha sido una implicación de todos los profesionales. Para ello, ¿cómo hemos hecho nosotros? En el momento en que nosotros conseguimos el menú texturizado, como esto también implica un cambio a la hora de dar la comida dentro de los cuidadores y demás, lo que hicimos fue que todo el mundo en Aspace Navarra probara lo que es un menú texturizado para que se hicieran la idea de cuál es la ventaja para las personas que tienen problemas de devolución de comer la comida destructiva, que se dieran cuenta que sabe igual que lo que comemos de normal. Entonces, este menú se hizo tanto para los profesionales como para aquellas personas con parálisis cerebral que no tienen problemas de devolución y que todos estuviéramos aún en el proyecto. Así que hemos tenido mucho apoyo de la empresa de Irigoyen y lo que se comentaba, tuvimos que liberar a las logopedas. Nuestros logros, hasta ahora, pues todo lo que son los primeros platos, y en especial las ensaladas y las frutas, estamos muy satisfechos. Tanto la presentación de las ensaladas, que creo que hay luego una diapositiva que viene al final, como las frutas, que puedan probar las frutas por separado. Ya cuatro minutos, madre mía. Vale, entonces, bueno, también estamos bastante orgullosos de aquellos alimentos que de normal no, las personas con problemas de devolución no habían probado nunca, como son todos los temas sociales que hemos visto del bizcocho, pizza, sándwiches, chucherías, en lograr esto, pues toda la parte social que lleva. Sí que hemos notado mejoras de salud y de peso, con el tema de lo de la nutrición de antes, especialmente de peso, pero también ha sido por uno de los errores nuestros, que no es lo mismo un texturizado que un puré. Entonces, las cantidades no son las mismas. Y, bueno, pues en este proceso, que ya os acompañaremos, pues nos costaba, y somos como madres, ¿no? Y entonces, donde teníamos que dar un cazo, dábamos dos. ¿Vale? Entonces, pues al principio nuestros chicos engordaron, engordaron bastante. Ahora ya hemos adecuado. Y luego sí que hay personas que a lo mejor no tienen una dieta completa texturizada, pero que había ciertos alimentos que no podían comer, y ahora sí que se les ha podido introducir en la dieta. Aquí me parece que estaba Pedro antes, que eran las lentejas solamente, porque las lentejas solamente se les texturiza. ¿Qué nos queda por mejorar? Los segundos platos los tenemos texturizados, pero... Ya tengo que acabar. Los segundos platos, pero todavía nos queda un sabor muy intenso. Y entonces tenemos que cuidar también las presentaciones. Ahora hemos presentado un proyecto con la Universidad de Navarra, con la Universidad Pública de Navarra, y con la empresa hirigoyen con la que trabajamos, para ver si podemos meter y más de más sí en todo el tema de los segundos platos. Y también los segundos platos podrían tener, incluso en algunos casos, más aporte proteínico de cara a temas de nutrición y así. ¿Vale? Nuestros retos, las presentaciones. Hemos conseguido que el menú esté texturizado, pero las presentaciones nos fallan. A veces, pues desmoldamos el segundo plato y se nos escurre. Sabe muy bueno, pero se nos escurre. Luego, hemos investigado con los aglutinantes que habéis visto en el vídeo, pero nos queda investigar con más aglutinantes. Lo que os he comentado en los segundos platos. Y luego sí que nos queda una sensación de que hemos conseguido algo grande. La gente está muy contenta. Entonces, esto no se puede quedar aquí. De aquí que nos ofrezcamos a que los que necesitéis ayuda nos pidáis. Cuando nos pidieron hacer la charla, pues bueno, dije que no es lo mismo, yo como la de la UCAR, no es lo mismo contar lo que vivirlo. Estuve 21 días comiendo texturizados. Y ahí que me di cuenta, porque los comía con ellos, ¿no? Pues bueno, los chicos disfrutan mucho de la comida. Ahora están disfrutando mucho de la comida. Los sabores están muy bien conseguidos, pero es que digo, nos queda todavía toda la parte de comer por los ojos. Yo los 21 días creo que nos repetí un plato de comida. O sea, hay una variedad tremenda. Bueno, las ensaladas, pues sí que como era verano, pues había ensaladas, pero distinto tipo. Luego, los primeros postres se comen súper bien. Y lo segundo, sí que hace falta echar salsa. También veía que era muy importante toda la formación a cuidadores, porque hay que dar con cucharillas pequeñas, pequeñas cantidades, porque no es lo mismo que comer un puré. No se puede ir al mismo ritmo. Entonces, ahí nosotros también hemos hecho formación a los trabajadores a través de las logopedas. Luego, sí que yo me notaba una sensación de estar saciada mucho antes que con la comida que masticamos, pero también de digerirla mucho antes. Con lo cual, es igual que tenemos que tener en cuenta a la hora de darte en tempiés antes y no a lo mejor solo las cinco comidas. Y luego, lo que sí que me parece muy importante es que el texturizado no sustituía el sólido. O sea, sí que hace un avance tremendo para la gente que comía turmix, porque aquí hay alguna persona, en Baitana y comía turmix y ahora ha pasado texturizado, pero no es la panacea. Las personas que, por desgracia, les toca un problema de devolución, aun comiendo texturizado y aunque sea el mismo sabor todos los días, no es lo mismo que masticar. No es lo mismo que tragar. Entonces, sí que ayuda mucho, pero el paso de una persona que tiene problemas de devolución y que está comiendo sólido a turmix o a texturizado, es un paso que creo que tenemos que acompañar mucho psicológicamente, porque requiere mucha aceptación y luego es un sacrificio importante. Entonces, esto ayuda mucho en ese paso, porque los sabores están, pero no es lo mismo. Entonces, de ahí nosotros, la importancia de que estamos en cuatro tipos de texturizados y vamos a ir a siete. ¿Esto qué quiere decir? No texturizamos de siete maneras distintas, sino que, aunque es mucho más trabajo en cocina, si a una persona que puede comer las lentejas, pero no puede comer las alubias, le vamos a texturizar las alubias, pero las lentejas no. Lo que se pueda comer chafado, lo que se pueda comer con masticadores manuales, hay que seguir manteniéndolo, hay que seguir manteniendo esa capacidad de devolución, esa capacidad de masticación y también ese placer de comer. Entonces, no es pasar al texturizado por completo, ni que esto sea la panacea, ni ahora, pues venga, pues todo texturizado y así no tenemos ningún problema de devolución y encima sabe igual. Hay que comer texturizado todos los días, es duro también. Y esto es, tenéis ahí mi contacto, tenemos previsto hablar con la confederación para poder hacer incluso una formación, porque lo que no podemos estar es un espacio, otro espacio, otro espacio, poder hacer una formación dentro del plan de formación de la confederación del año que viene y entonces ahí ya explicaros a todos los espacios que estéis interesados, pues nuestro proceso, todos nuestros errores, nuestra manera de texturizar cada plato, porque es un proceso de cada plato y lleva su receta de texturización, por así decirlo, es lo más complicado. Entonces, la gente que esté interesada, me vais diciendo y ya miraremos de cara al año que viene y de cara a la formación. Muchas gracias y gracias a todo el equipo que ha hecho. Bueno, por último pasaremos a la última ponencia que trata sobre innovación, desarrollo y mejora nutricional de la alimentación adaptada, que corre a cargo de Beatriz de Diego, que es licenciada en Ciencias y Tecnología de los Alimentos y diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad del País Vasco y desde 2004 es responsable del servicio de nutrición y dietética de URES, colectividades, colectividades. Un gran aplauso, por favor. Complicado e incómodo. Bueno, de bichar. De bichar. Gracias. Bueno, voy a esperar a que se me oye ya bien. Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Beatriz de Diego. Como bien ha dicho Alberto, soy la responsable del servicio de nutrición de URES, colectividades. Ante todo, agradecer a Espacio de la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros, que es realmente un placer. URES, colectividades, ¿qué es? Nosotros somos una empresa de alimentación a colectividades. Una empresa que da de comer en colegios, en hospitales, en residencias, en centros de día. Somos una empresa muy grande, una empresa multinacional, pero en España operamos bajo la marca de Medirest en todos los centros residenciales, hospitales y centros sociales. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la alimentación cuando hablamos de parálisis cerebral? La composición del menú y el trabajo del cuidador han de buscar varias cosas. Primero, favorecer la ingesta de los alimentos, mantener o mejorar el estado nutricional del comensal y disminuir los riesgos asociados a la falta del control motor. Además de esto, debemos conseguir generar ciertas rutinas que hagan la adquisición de nuevas experiencias y nuevos hábitos por parte del niño. Cuando hablamos de alimentación, tenemos que considerar varios aspectos. El aspecto nutricional como tal, la cantidad de nutrientes que ingerimos a través de la alimentación. El aspecto dietético, cómo puede ser mi dieta, qué limitaciones tienen. El aspecto educativo. Todos aprendemos con el acto de comer día tras día, pero no nos debemos olvidar de una cosa, que es el aspecto de la satisfacción en el comer. A ver, en esto juega un gran papel la gastronomía. ¿Qué nos ocurre con la parálisis cerebral? Que tenemos una serie de condicionantes. En cuanto al estado nutricional, bueno, Beatriz antes ha expuesto que están empezando a hacer un estudio sobre el estado nutricional de los niños con parálisis cerebral, pero realmente no se conocen con exactitud cuáles son los requerimientos nutricionales en parálisis cerebral. Y esto puede ser una dificultad, no saber a lo que te enfrentas. En cuanto al aspecto dietético, está claro que cuanto más dificultades tú tienes para ingerir alimentos, mayor riesgo de malnutrición vas a tener. Y en el aspecto educativo, lo que nunca tenemos que olvidar es que por medio de la alimentación se pueden favorecer muchos aspectos relacionados con la calidad de vida. Está claro que es imprescindible hacer una individualización en cada caso. Pero bueno, nosotros, EURES, mi empresa, nos dedicamos a la alimentación de colectivos. ¿Cómo hacemos cuando nos queremos plantear un proyecto de investigación y desarrollo? Lo primero que hacemos es plantearnos qué debilidades comunes nos encontramos. En este caso, la disfagia, problemas para tragar, la mala hidratación, porque muchas veces la ingesta de líquidos está comprometida, está en riesgo por esa disfagia, la dificultad para consumir frutas y verduras, el estreñimiento, también ligado al tipo de dieta que la persona puede seguir, y una mala nutrición, porque muchas veces hay dificultad para conseguir una densidad nutricional adecuada de la dieta. Es decir, que la dieta tenga todos los nutrientes y toda la energía que debe tener. Con todo este planteamiento, pensamos en nuevos desarrollos. Solo haciendo un poquito de historia, porque nosotros llevamos muchos años trabajando en la investigación relacionada con la alimentación adaptada, ya en 2002 hicimos un primer estudio, junto con la Universidad Complutense de Madrid, sobre la viabilidad de las dietas trituradas caseras elaboradas en cocina. De este estudio hemos sacado varias conclusiones. Primero, el disponer de un protocolo de dietas trituradas elaboradas en cocina que nos garanticen los aportes nutricionales adecuados. Y segundo, el poder trabajar junto con empresas dedicadas a la alimentación, como en este caso es Campofrío, para que esos triturados elaborados en cocina se elaboren de manera industrializada y dar productos denominados de quinta gama, productos listos para calentar, regenerar y servir. Además, hemos hecho un desarrollo también de alimentación de textura modificada, pensando en que más allá de que tenemos que aumentar la eficacia de la alimentación, consiguiendo que toda la densidad nutricional posible esté en el plato y garantizar una seguridad a través de la textura adecuada que cada persona puede admitir, el grado de satisfacción también tenía que contar. Y en último lugar, hemos trabajado recetas con una densidad nutricional mejorada. ¿Esto qué significa? Nos planteamos el por qué no utilizar la receta como una bomba nutricional, por decirlo de alguna forma. Cuando hablamos de alimentación triturada, pues bueno, en nuestro estudio con la Complutense, pues al final llegamos a varias conclusiones. ¿Cuál era la fórmula que nosotros debíamos seguir para a través de alimentos naturales en cocina conseguir un puré lo suficientemente nutritivo para nutrir correctamente al comensal? Hay diferentes fórmulas. Está la fórmula de servir dos purés, un primero, un segundo y un postre. Y la fórmula más aceptada, que es la de servir un plato único con todo el aporte nutricional y un postre. Cuando hablamos de alimentación texturizada, bueno, tenemos la experiencia que acaba de presentar Aspas y Navarra, que es realmente una experiencia que nosotros también hemos llevado a la práctica. ¿De qué se trata? Se trata de intentar conseguir que cualquier plato elaborado en cocina, sea el que sea, lo podamos dar una textura y se pueda consumir con una textura modificada. Nosotros a este producto lo llamamos Mix and Delice y lo que trabajamos básicamente son cinco texturas, texturizados de carne, texturizados de pesca, del mercado, gelatinas, espesantes y muses. ¿Qué es lo importante de esto? Que como bien decía María José, podemos volver a incorporar a la dieta alimentos como ensaladas, verduras, frutas, que tradicionalmente estaban desterrados de las dietas con modificación de textura. Y cuando ya vamos al siguiente paso, que es en el que ahora estamos trabajando, hablamos de aumentar la densidad nutricional de los platos que elaboramos. Para esto, ¿qué hay que tener en cuenta? Existen unas técnicas, unas estrategias tradicionales para enriquecer la dieta. ¿Cuál puede ser? Si yo quiero aumentar la densidad energética de la dieta, tendré que incluir en la dieta nata, aceite de oliva, quesos, enriquecer mis platos con estos ingredientes, azúcares, miel, cacao, aguacate. Sin embargo, si quiero aumentar la densidad nutricional de la dieta, es decir, la calidad de los nutrientes que yo doy en la dieta, también hay unas pautas tradicionales. Adicionar, añadir vitamina C a los alimentos ricos en hierro, los alimentos ricos en hierro de origen vegetal. Si yo les añado vitamina C, voy a potenciar la absorción de ese hierro. Usar de manera complementaria en un mismo plato legumbres y cereales para que la calidad de la proteína vegetal de estos dos grupos de alimentos sea mejorada. Incluir en la dieta e incluir en la dieta ingredientes de alto valor nutricional. Y en este último punto es donde surge nuestro último desarrollo que hemos denominado Healthy and the Least, bocados de salud. ¿Qué son Healthy and the Least? Son recetas que están adaptadas sensorialmente y en textura para poder configurar una dieta lo más saludable posible. Están diseñadas de tal manera que incluyen con una fórmula controlada, con una receta controlada, alimentos que nos proporcionan nutrientes estratégicos. Este desarrollo nosotros lo hacemos en colaboración con ActiTecnalia, que es un instituto experto en investigación alimentaria, que nos aportan todo el conocimiento de la ciencia relacionada con la alimentación para poder llegar al resultado que hemos obtenido. ¿Cuál fue nuestra estrategia nutricional? ¿En qué queríamos mejorar los platos? Queríamos mejorar los platos en su aporte de fibra, que los platos tuvieran un perfil lipídico cardiosaludable, que ayudaran a la salud del corazón. Queríamos controlar la cantidad de azúcares simples que se añaden a la dieta y queríamos aportar micronutrientes, vitaminas o minerales que tuvieran un potencial impacto preventivo. Así, utilizando la fibra podríamos tratar de estreñimiento, controlando azúcares, utilizando grasas poliinsaturadas, omega 3, podríamos trabajar diabetes y salud cardiovascular. Aportándose el emnio podríamos trabajar sistema inmunitario y el zinc nos ayudaría a la función cognitiva y al mantenimiento de la salud ósea, la salud de los huesos. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, pues este es el resultado, una serie de recetas que yo ahora voy a pasar a enumerar, recetas elaboradas de manera tradicional, son recetas hechas en cocina. Lo que pasa que sus ingredientes están medidos y calculados de tal forma que me van a aportar de manera segura los nutrientes. Por ejemplo, una crema del bosque con champiñones que nos aporta selenio y grasas poliinsaturadas, lo cual nos ayuda a la salud del corazón y además nos ayuda también a mantener la salud del sistema inmunitario. La crema de atún. La crema de atún igualmente contiene grasas poliinsaturadas y selenio y además nos aporta omega 3. Crema de mejillones. El alto contenido de los mejillones los hace un ingrediente muy interesante dentro de la dieta. Aparte de los mejillones también son muy ricos en hierro, lo que pasa que hay ciertos nutrientes que con el cocinado se ven mermados. Esta crema es muy interesante también por su aporte en proteína. Y luego tenemos toda una gama de postres, como pueden ser un flan de nueces con alto contenido en selenio y grasas poliinsaturadas. Volvemos otra vez a cuidar la salud del corazón. Y una serie de cremosos, postres cremosos a base de leche que nos aportan fibra. Tiene una fórmula que nos ayuda a aportar un cuarto de las necesidades diarias de fibra que además controla los azúcares que tienen añadidos y el tipo de grasa que aportan. Y además también deciros que están muy ricos estos especialmente. Bueno, con todo esto yo me gustaría acabar con una reflexión de Mafalda, que después de coger una cinta métrica, medirse la cabeza, dar mil vueltas, se planteaba ¿cabrá aquí dentro todo lo que en la escuela me quieren enseñar? Y un poco con la nutrición y con la dietética es lo mismo. ¿cabrá en un plato todo lo que yo tengo que aportar? Pues bueno, al final con un poco de esfuerzo, conocimiento e investigación yo creo que realmente es posible. Gracias. Aplausos 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 Gracias.